Prepara estas deliciosas enmoladas. Tardan solo 30 minutos de principio a fin. Un platillo clásico de la cocina mexicana. Empezamos preparando el relleno para las enmoladas. En un tazón mediano vamos a mezclar el queso fresco desmoronado marca B&B Supremo y la cebolla. Y lo ponemos a un lado. Para freír las tortillas, precalentamos un sartén pequeño a fuego medio por un minuto. Añadimos el aceite y lo calentamos hasta alcanzar una temperatura de 350 grados. Aproximadamente unos 4 minutos. Usando unas pinzas, vamos a pasar las tortillas una por una en el aceite por unos segundos por ambos lados. Una vez que la tortilla se empiece a inflar, la removemos del aceite. Las colocamos en un plato con servilletas para que absorban el aceite. Y con otra servilleta, limpiamos el exceso. De la misma manera, con unas pinzas, pasamos cada tortilla en el mole cubriéndola por ambos lados. Es importante que no la dejes mucho tiempo para que no se desbarate al momento de rellenarla. Colocamos las enmoladas en un plato para empezar a rellenarlas. Las rellenamos con la preparación del queso y la cebolla. Las enrollamos de manera que nos queden apretaditas. Para servir, con una espátula, transfiere las enmoladas a un plato limpio. Agrega sobre tus enmoladas la crema marca Supremo de B&B Supremo. Y espolvorea más de la preparación del queso. ¡Buen provecho! ¡Disfrútalas! Para esta receta y muchas más, visítanos en www.bebesupremo.com